A través del Departamento de Higiene se busca garantizar una labor eficiente a quienes responsablemente día a día mantienen limpio aquí en Indé. Los haciadores de calles hoy cuentan con nuevo mobiliario, más ligero y práctico, que los ayudará a hacer su trabajo aún más eficaz. Estamos haciendo esto con algunos objetivos. El primero es darle un mantenimiento general a los tanques que ustedes tienen y de cierta manera brindar un mejor servicio. Como ustedes se han dado cuenta, el tanque es de una capacidad mediana, no es tan grande para que no haya excusas de que yo no puedo, que es muy pesado, que es muy grande. Yo creo que la mayoría de ustedes va a poder con este tanque. Yo estoy muy alegre porque igual me he dado cuenta que ha mejorado muchísimo. Tenemos mucho que mejorar todavía y estamos conscientes de eso, pero para eso estamos aquí, para hacerlo con el diario Vida. Además, en los próximos días también será la entrega de los implementos de prevención como uniformes con franjas reflectivas y demás, mismos que garantizarán a los haciadores de calles no contraer ningún tipo de enfermedad. Está llegando de a poco el equipo de protección, lo que tiene que ver con botas, chalecos nuevos, guantes, mascarillas, gorros. Entonces, vamos a estar completos. La idea es tener presencia. Podría decirse que somos mucho más importantes en la parte de la limpieza y el aseo de Quinindé, porque somos los que nos mantenemos limpios. Con satisfacción, los empleados municipales recibieron estos implementos y aseguraron que su labor diaria será más fácil de desarrollar, pues ya no tienen los materiales hechos a base de metal, que son extremadamente pesados. Estoy gustosa de que así nos hayan dado estos tanques, ya porque yo sábado y domingo yo hago aquí en el parque. Ya esto ya lo llevo con más facilidad, yo ya lo recojo porque también tengo mi problema, que yo mire, mire como ando parchada, vea, entonces este es más fácil para mí, entonces yo sí me siento muy agradecida. Pero aquí es importante que todos los ciudadanos pongamos en práctica la popular frase que dice no es más limpia la ciudad que más se barre, sino la que menos ensucia.